¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a guardar aquí! ¡En el slot 1! ¡Hombre, colega! ¡Por ti voy, ¿vale? ¡Vámonos! 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 Estamos subiendo muy para arriba Esto que es, aquí hay unos cuadrados Unos símbolos Que son como los de la M Eso Unas lancitas también ahí en la pared O sea que pueden salir enemigos ¿Esto qué es? Y aquí una palanquita ¡Un ascensor! ¿Cómo estamos? Pero espérate, no he examinado bien esa zona Quiero ver Quiero ver esa zona bien, ¿vale? Vale, el 3 Al principio no se ve así nada Habrá que hacer algo bajo Que repercute aquí arriba, quizás ¿Verdad? Bueno, vamos Uhhh Un engranaje Un coleguilla Hostia, mira, con una de estos Un de estas distancias, el cabrón Toma, chaval Me ha quitado el arma, eh Ah, no, está aquí clavado, se lo ha clavado No sé ni cómo, pero se lo ha clavado Vale El chismo del primer jefe, Sergio Ese es humano Ahora, aquí hay algo ¿Qué pasa? Dios No hace nada, eh Bueno, que yo sepa, no sé Estoy pulsando los botones Para ver si hace algo, pero no No se menea, eh A ver, corriendo No A ver por aquí Habrá que bajar abajo Para activar algo O hacer algo No, aquí no hay nada, eh Aquí no hay nada Un lechongo Bueno, yo voy a empezar a mirar para arriba a todos lados Cuando la partida pone el state Para, por Yo mientras no sea una mecánica inventada Yo pienso todo el tiempo que haya que pensar Ahora, como sea No, es que en la palanquita Tienes que pulsar Este, este Y este Y este Eso es como lo va a saber uno ¿Sabes? Vale, aquí hay otra palanquita Vale Seguimos mirando Por si hay alguna otra por ahí O vemos si ya podemos darle a eso ¿Ahora? Ahora lo que no sé Es si podré Vale Esto tengo que empujar Algo Algo O ahora me voy arriba A ver Vámonos para arriba O no sé si habrá que pasar de nuevo A ver No, la palanca yo no he quedado el lema A ver si hay que pasar ahora al mundo Aspestral No, la palanca yo no he quedado No, aquí no hay nada nuevo Eh, pero esto Está dando huertas Vale Vale, o sea que Algo hemos hecho ¿Vale? Eh Coleguilla Tú eras ardeante A ti te he matado yo antes Bueno, te voy a matar Para que me des vida de nuevo Yo venía de allí ¿Verdad chicos? Sí, ¿no? Sí, yo venía de aquí Absoluto Que va, tío Todavía no me lo he pasado Yo me quedo en cuatro horas En cuatro horas Me lo paso Speedrunner Vale, bueno Aquí están funcionando Ya están mierdas Supongo que aquí No haré nada Si me pongo Y no sé si aquí Habrá algo para No, yo creo que tenemos Que irnos de nuevo Al otro lado O pasar al mundo Espestral O algo así A ver, por probar Voy a pasar al mundo Aspestral ¿Vale? Vale, tengo para volver O sea que estoy cerquita Del tal La obera La cuesta Y aquí lo que no hay Es el ascensor Ajá Y si vuelvo al mundo Aspestral Y subo arriba Que mire las paredes Dice este hombre A ver que los simbolitos estos, tío Pateo, eh A para arriba Para arriba Para abajo ¿Vale? Soy tonto A ver A ver Hombre, colega Que no tengo lanzas Locos del YouTube ¿Dónde vais? Ahí sé que hay Locos Vale, a ver Vale, a ver aquí Si me paso Si me paso ¿Qué pasa? Vale Separa todo Muchas gracias Muchas gracias por ese follow Señor Percebal083 Bienvenido Y espero que lo pases De puta madre ¿Vale? Aquí estamos jugando A este Resident Evil 3 De Playstation 1 Hombre Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos Pues No, hombre Soy un reaver ¿Vale? Vamos a matar a un bichito Y esto Se me ha antojado Hola, bichito Mira cómo corren Los cabrones A ver que te mato A ver que te mato Que hay una palanca Al lado del ascenso Que no he visto Hostia, sí Pues vamos Vamos para allá No hay problema Vamos a pasar Al otro mundo No me da cuenta No me da cuenta Si había ahí una palanca Pedro Palanca Juego me lavó un montón Y el Legacy of Cain También Vale, vamos al ascenso ¿Qué dice aquí El amigo Luciano? Para, pa, 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 pa ¿Qué nos queda a la huerta? Párate, mate A ver ¿Vengo bien? ¿O me he mareado? Gaby me pregunta Si me está Eh Sí, sí De hecho Me ha ido para donde mismo Gaby, si me está gustando Verá Por ahora me está gustando Lo que sí Es un poco confuso Lo típico, ¿no? Pues era una época En la que no estaba tal Y claro En la época Lo jugábamos bien Ahora Hemos envejecido mal Y cuesta cogerle el punto Pero Está chulo Está chulo La verdad que sí No sé si dijiste abajo Luciano Arriba A ver Aquí no hay palanca Pues vamos para arriba Una palanquita Esta Esta Esto no parece una palanca Loco Me creía que era un arma O algo Vale Vale No sé si ha ido aquí No sé si ha ido aquí A ver Aquí hay un huequito Sí, sí, sí Bueno, tiene esto Vale Pero es que ¿Sabes qué pasa? Son los dos gatillos Y los dos gatillos pulsados No funcionan Entonces he tenido que cambiar Los gatillos aquí Ya mañana juego con el mando de Play 2 Y así espero que sí funcione Esto me lleva muy para abajo Y ahora otra vez sube He ido para atrás otra vez Tío Eso es lo que tiene el juego Que me mareo Tío No sé Si voy para adelante Si voy para atrás Si voy para un lado Si voy para otro El Mr. Driller Sorredo de desaparición de Steam Para actualizaciones importantes Me suena que Square Va a revisar el juego Para un remasto remake Pues a ver tío Esta puerta no abre O sea Por aquí vendremos En algún otro momento ¿Qué tal Pepe Mateos? Pues muchas gracias por la info Yo no tengo ni idea De Yo juego y ya está Tío Como de todas formas Yo lo voy a emular Pues Vale Aquí estamos con esta cajita No sé si tendremos que meterla En los distintos cuadraditos Aquellos Yo que sé Nos lo ha dado Con el Z ¿Qué tal Z? ¿Cómo estás? Bienvenido Pues mira Aquí le estamos dando Este Soul River Estoy buscando A ver si veo Vale A ver A ver ¿Dónde coño Tendré que poner esta cajita? Vale Pero esto solo sale Amigo Y si ahora vuelvo A subir esto Con la caja Para arriba No lo hace Que iba bien por debajo Busca más caja Dice Vale 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 No pegarme Chiquillos Qué mareo Cuando se pone así Esto tío Quieto 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 Flipado Entra en su dorcillo Acá se sube Fíjate en los dibujos Del suelo Vale Vale Está la puerta de antes Está encerrada Cuando se hace así Las cosas raras La cámara Ahora sí me marea La verdad que sí No te voy a engañar Vale Aquí están los dibujitos Cagados del suelo Vale ¿Será esto? Amigo Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no de seguido porque ya sabéis que yo no soy de jugar las sagas del tirón. ¿Vale? ¿Qué maravilla? ¿Vale? 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 Ya está aquí esto, ¿vale? ¿Vale? No sé si estoy a ponerlo aquí. ¿Vale? 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 Bueno, está bien el central. Vamos a llevar este para el otro lado. Uno en cada punto será. ¿Debería, no, Gaby? ¿Vale? ¿Vale? Lo he escuchado, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Ahora este para acá. ¿Vale? 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 Espérate que hay una caja ya puesta? Espérate, espérate, loco. Espérate, espérate, loco. Suéltala, suéltala. Espérate que yo vea dónde están los puntitos. Ah, coño, me lo he dejado atrás, loco. Me lo he dejado atrás, deja que de allí. ¿Vale? Ah, mira. Vale. Me deben saltar una. Que es esta. Claro, entonces tendría que mover esta para allá. ¿Dónde va? Desilusiona, no estoy haciendo bien Pues suena clic-clic, tío Aquí no ha sonado Y yo, pues suena clic-clic, eh Cuando pongo la caja ahí Y yo estoy investigando Yo no he jugado al juego, yo no soy esboludos, tío Que lo sabe todo de siempre, tío ¿Ves? Clic-clic Creo que me falta solo aquella, ¿no? Mira que tiene Una escuadra O sea, esta está bien, ¿no? Porque mira Oh, hay que ponerla en el final A ver No, no Ah, en el piquito del cuadrado, ¿no? Ahí, vale, 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 vale Esta está en el piquito, coño Están todas en el piquito, ¿no? Ah, no, falta esta, falta esta Vale, vale, vale Hombre, tío Que listo soy, tío Buah Que inteligencia suprema, tío Madre mía Uff Soy un dios, tío Soy un dios, en serio, eh Soy un dios, dios Dios mío Buah Vale, voy a regresar al otro mundo Para rellenar la vida, ¿vale? Y ahora ya sigo buscando a ver qué hay que hacer Uy ¿Qué creéis? Sin guía, ¿eh? ¿Ha visto? Sin guía Bueno, me está ayudando ustedes Si no, estaría todavía por el principio Intentando saber cómo se sarta Vale, tengo que buscar dónde está El pase al otro world La cajita de antes Estará arriba, ¿no? Exagerado Venga, Luciano Me ve usted bien, ¿eh? No se va a dejar ni una gota afuera Allí, allí, allí Allí volvemos Allí volvemos Ah, no Que esto es una hoguera, carajo Yo ¿Dónde estaba para volver? Era aquí, tío Aquí, aquí Agarra de bien No se arpeguen, ¿no? No sé si ahora que tenemos eso Hay que darle otra vez aquí No, ¿no? Pues saltamos, ¿no? Vale ¿Vas a enviar un FAF? Venga, Ipenja, tío Envíelo usted Ah, vale Esto no estaba antes Esto no estaba antes abrido Y ahora sí Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah ¿Cómo anda el nota, eh? Hombre, ¿cómo estamos? Hostia, suertecita Manifiéstate, criatura No me reconoces, hermano Tanto he cambiado Sí, oh Melkai Sí, hermano Debías haberte quedado Donde te envió el maestro Rasiel Vas a ver que Nosgoth Es menos agradable De lo que recuerdas ¿Qué le ha ocurrido a mi clan? Respóndeme, hermanito O te arrancaré la respuesta De tus asquerosos labios Todos tienen miedo, hermano Despiertas a un mundo de terror Esta época de cambio Es muy Inquietante ¿Crees que no siento Repugnancia por mi aspecto? ¿Crees de veras Que nuestro maestro Arriesgaría su imperio Por un sucesor A FEDERIZO? Ya está bien De adivinanzas ¿Qué quieres decir? Eres el último El maljivo El maljivo El maljivo Gracias.